Me siento más joven, las declaraciones que Piqué habría dicho a sus amigos con respecto a su relación con Clara Chiamarty. Medios internacionales afirman que Piqué se burló de su expareja Shakira con un grupo íntimo de amigos, donde dijo que se, más joven, con Clara Chiamarty. La relación entre Gerard Piqué y Clara Chiamarty sigue dando de qué hablar, ya que medios internacionales han asegurado que el futbolista se ha burlado de su expareja Shakira con decir que, se siente más joven, con su nueva novia. De acuerdo con la información compartida por el medio Caras, fuentes cercanas al futbolista dijeron que se reía de la cantante cuando se encontraba con un círculo íntimo de amigos. Las fuentes añaden que alardeaba de la gran diferencia de edad entre su actual pareja y la cantante colombiana. Esta información se recopiló, según Caras, mientras la nueva pareja se encontraba en un viaje a París. Agregaron que Piqué y Martí paseaban en patineta por la ciudad, y que portaban un look muy, veinteañero, ya que Piqué vestía con jeans y usaba lentes de sol. Por esta razón, afirman los medios que las declaraciones de Gerard Piqué podrían ser verídicas. Salidas. El futbolista fue captado en un lujoso restaurante de París con Martí, según los medios, se trataba de un lugar que frecuentaba con su expareja Shakira. Esta no es la primera vez que el futbolista lleva a Clara a los lugares favoritos a los que acudía junto a Shakira. Una de ellas fue cuando, semanas atrás, Piqué invitó a Martí a un restaurante de sushi en Barcelona. Se trataba del mismo lugar que visitaba con la cantante colombiana y sus hijos. Era el Sushi Bar 99, lugar donde el medio Cule Manía fotografió a Piqué y Chía Martí en una cita, mientras acompañaban a Jordi Alba y su mujer, Romarei Ventura. El ex prometido de Shakira, Antonio de la Rúa, rompe el silencio sobre el posible reencuentro de ambos. Shakira está atenta a los abogados de su expareja y a la tenencia de los niños. Sin embargo su ex, Antonio de la Rúa, ha vuelto a aparecer en escena. La cantante colombiana Shakira sigue dando que hablar desde hace ya un tiempo ella sigue con atención los movimientos de los abogados de su expareja Gerard Piqué ya que pretende obtener la tenencia de los hijos de ambos, mientras tanto en las redes sociales su exnovio Antonio de la Rúa contesta algunas preguntas sobre su vida. Actualmente los niños de la pareja Shakira Gerard Piqué comparten tiempo con los dos padres, el tema es si la artista se muda de Barcelona como tiene pensado. La idea de la cantante es mudarse a vivir a Miami y con sus hijos y sus padres. Hasta que no lleguen a ningún acuerdo con Gerard Piqué, su expareja, ella no puede moverse de España. Aunque ha aprovechado igualmente el tiempo para promocionar su nuevo sencillo en sus redes sociales. En este último tiempo no se ha comentado que Shakira mantiene contacto con su exnovio Antonio de la Rúa y que él la estaría esperando en Estados Unidos. Por otra parte Shakira dio una entrevista a la revista El y solo habló de su presente y su separación aunque cuidó mucho los detalles igualmente dio fuertes declaraciones, mientras tanto Piqué se mantiene en silencio al respecto. Por estos días quien parece que dio algunas declaraciones fue Antonio de la Rúa. La primicia fue dada por la radio argentina Mitre, en la cual el periodista Juan Echegoyen comentó, hace unos días salió la noticia de que Shakira y Antonio se iban a reencontrar en Miami y también trascendió que ambos tenían un proyecto profesional juntos. Bueno, H.A.B.L.E. con acento agudo con el empresario. El periodista luego continuó relatando, obviamente primero le consulté a Antonio de la Rúa si había posibilidad de hacerle una entrevista y él me respondió tajante, jejeje es que no hago entrevistas desde hace muchos años, pero prometo avisar si cambio de posición, y agregó sobre el reencuentro con Shakira, una vez que me contestó eso le consulté lo que todos queremos saber, si hay o no vínculo con la cantante y ahí prefirió que no decir absolutamente nada, me clavó el visto literal, aunque para mí esto dice mucho, está todo dicho, ¿qué quieren que les diga? Obviamente todo la comunicación se dio por redes sociales.